Hola hermanos y bienvenidos nuevamente al estudio de la Palabra de Dios. En esta lección estaremos en Génesis capítulo 34. Génesis 34 es donde vamos a enfocarnos en esta lección y en este capítulo de Génesis 34 vamos a ver una de las historias pues un poco fuertes, una de las historias negativas o malas donde vamos a ver la violencia de dos de los hijos de Jacob llamado Simeón y Levi y lo que ellos van a hacer a toda una ciudad con respecto a lo que ellos habían hecho con su hermana Dina. Este capítulo entonces es algo fuerte pero creo que nos puede enseñar varios principios e ideas que son importantes en nuestro estudio de la Palabra de Dios aquí en el libro de Génesis. Así que eso es lo que vamos a ver en esta lección. Vamos a comenzar pues leyendo parte del texto y viendo lo que ha sucedido en este capítulo y así comenzaremos a dar comentarios como siempre hacemos. Vamos a comenzar en el verso 1 y vamos a leer unos cuantos versos y luego daremos algo de explicación. Dice el texto salió Dina la hija de Lea la cual estaba la cual esta había dado a luz a Jacob a ver a las hijas del país y la vio Siquem hijo de Hamor Ebeo príncipe de aquella tierra y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina la hija de Lea y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Habló Siquem a Amor su padre diciendo, tómame por mujer a esta joven. Pero oyó Jacob que Siquem había amansiado a Dina su hija y estando sus hijos con su ganado en el campo cayó Jacob hasta que ellos viniesen. Bueno, vamos a detenernos aquí en el verso 5 y vemos cómo comienza esta historia. El texto nos dice que Dina salió a visitar a las hijas de aquel país o de la tierra. Y tenemos que recordar algo aquí al principio de nuestro estudio y eso es lo que nos dijo el verso 18 y 19 del capítulo anterior, el capítulo 33. Donde vemos que Jacob, después de su encuentro con su hermano Esaú, finalmente llega a la tierra prometida y llega a esta ciudad llamada Siquem. El verso 18 dice que después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán. Y allí acampó delante de la ciudad, compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Amor, padre de Siquem, por cien monedas. Entonces, estos últimos versos del capítulo anterior, el capítulo 33, nos dice que Jacob, después de su encuentro con su hermano Esaú, llegó a la tierra prometida. Y cuando él llega, llega a esta ciudad llamada Siquem. Y pues Siquem, como ciudad, es un lugar y seguirá siendo un lugar muy importante en la historia de Génesis y, bueno, en la historia del Antiguo Testamento. No olvidemos, Siquem era la primera ciudad a la cual llegó Abraham cuando él vino a la tierra prometida por primera vez. Se fue aquí donde él llegó también. Así que Jacob está siguiendo algo, los mismos pasos de Abraham al llegar a esta ciudad. Bueno, al llegar a la ciudad, Jacob decide que ahí va a querer permanecer, ¿verdad? Dice que él compró un campo por cien monedas del padre de Siquem llamado Amor. Ahora, hay algo interesante aquí. El hombre llamado Amor es el padre de su hijo que se llama Siquem. Ahora, el hijo se llama Siquem y la ciudad donde ellos viven se llama Siquem. Entonces, esto puede confundirnos un poco, ¿no? La ciudad llamada Siquem es igual al hijo de este llamado Amor, quien parece ser el encargado o el jefe de esta ciudad. Así que el punto es, Jacob con toda su familia llega a esta ciudad, quiere vivir aquí. Él compra un pedazo de tierra, un lote, ¿no? Y ahí comienza a morar, a vivir. Entonces, al comenzar el capítulo 34, Dina, la hija, la única hija de Jacob, sale a ir a visitar a las hijas de esta ciudad, ¿no? Y esto es lo que comienza la historia. Cuando la mira, este hijo de Amor, llamado Siquem, la toma y la va a violar, como dice el texto, se acostó con ella y la deshonró. Otras versiones dicen fue violada por Siquem, Dina. Entonces, él hace esto contra ella, un pecado sexual, el cual va a ser la razón por la cual los hijos de Jacob van a responder como ellos responden. Ahora, vemos pues que Jacob se da cuenta. Entonces, él escucha o oye de lo que le había pasado a Dina, pero él decide no decir nada hasta que sus hijos, los hermanos de Dina, vuelvan porque ellos habían estado en el campo con los ganados y lo demás cuidando de los animales. Así que cuando ellos llegan, es ahí cuando se dan cuenta de lo que ha pasado con Dina. Entonces, de mientras, este Siquem le dice a su padre, Amor, yo quiero a esta mujer para que sea mi esposa. Después de haberla violado sexualmente, él dice, ahora la quiero como mi esposa. Y no sé qué se va a llevar para obtenerla por esposa, pero, papá, haz que yo tenga a esta mujer para mí. Yo la quiero. Pero, bueno, vemos que este Siquem es una mala persona, ¿no? Una persona, un hombre que viola primeramente a Dina y luego la quiere por esposa. No es buen carácter, obviamente. Entonces, la acción de Siquem es lo que comienza a esta historia a desenredarse, en verdad, porque llega él a ella y la deshonra, como dice aquí. Entonces, no es un buen comienzo. Jacob apenas llega a esta tierra, apenas comienza a vivir aquí. Y ya vemos un gran problema que sucede con la gente de aquel lugar. Bueno, esto nos lleva al verso 6, cuando el padre de Siquem habla con Jacob y le dice, Mira, él quiere a tu hija, ¿por qué no nos dices qué precio debemos pagar para que ella pueda estar con él? Y así podemos mezclarnos. Tú puedes vivir con nosotros. Tus hijas pueden ser para nuestros hijos. Nuestros hijos pueden ser para sus hijas. Y así comenzamos a mezclarnos, a combinarnos. Eso es lo que amor le va a decir a Jacob en estos versos. Y le dice básicamente, nombra tu precio para que Dina pueda ser esposa de mi hijo. Y ya podemos entrar en un gran acuerdo. El verso 9 es donde vemos estas palabras específicamente. Dice amor, el padre de Siquem, a Jacob le dice, Y así emparentar con nosotros, dados vuestras hijas, y tomar vosotros las nuestras. Habitad con nosotros, verso 10, porque la tierra estará delante de vosotros. Morad y negociar en ella, tomad en ella posesión. Y Siquem también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella, Haye yo gracia en vuestros ojos y daré lo que me dijereis. Entonces, aquí es, ¿verdad? Donde él dice, nombra tu precio, quédate con nosotros. Vamos a casarnos o dar nuestros hijos e hijas en casamiento. Y ustedes pueden vivir aquí y negociar aquí. Pueden ser parte de nosotros, ¿verdad? Esta oferta del padre de Siquem, este hombre llamado amor, suena al principio como una buena idea. No es algo malo al primer oído. Pero es problema porque Jacob y la familia de Jacob no debe casarse con las personas de esta tierra. Ya hemos visto en las historias previas con Esaú, por ejemplo, cuando él toma mujeres, ¿verdad? De estas naciones paganas. No es un buen resultado. Cuando Abraham busca esposa para su hijo Isaac, el padre de Jacob, él manda a que vuelva un siervo a la tierra de ellos para tomar esposa de su familia, ¿verdad? Porque no quieren casarse con las personas a su alrededor. Esto siempre va a causar problemas. Y más adelante, bajo la ley de Moisés, esto va a ser prohibido. Los israelitas no deben casarse para mezclarse con las otras naciones, ya que esas otras naciones adoran a otros dioses, tienen otros ídolos, ¿verdad? Y puede ser que ellos, los hijos, ¿verdad? De esas naciones, tomen a los hijos de Israel y los lleven detrás de otros ídolos. Entonces, Dios les va a prohibir que hagan esto para que no se aparten de Dios. Ya que vemos que cuando se casan unos con otros en esas otras naciones, pues esto puede causar a los israelitas abandonar su fe y su adoración de Dios para seguir a estos dioses falsos que tenían estas naciones. Y por eso esta prohibición. Entonces, la oferta aquí de amor a Jacob, de casarse con ellos, es algo que debe evitar Jacob. No es buena idea, porque vemos ya la práctica de Abraham, la práctica de Isaac, y cómo esto puede ser un problema. Así que no lo va a hacer, pero esta es la oferta de Siquem y su padre, Amor. El punto es que ellos han visto cómo Jacob y su familia han sido bendecidos por Dios. Entonces, ellos los quieren que queden ahí con ellos para que puedan recibir bendición también ellos. Es casi como lo que pasó con el tío de Jacob, si recordamos, Labán. Labán, reconociendo que Jacob era bendecido por Dios, le dice, Quédate conmigo, ¿verdad? Porque entre tú siendo bendecido, yo voy a ser bendecido, ¿verdad? Quédate conmigo para que yo pueda gozar de las bendiciones de Dios que te va a dar a ti. Aquí esta es la misma idea, pero este hombre amor y su hijo Siquem no son de la familia de Jacob. Y como ya vemos, no son buenos hombres, son hombres malos, pecadores. Entonces, es peor idea que esto suceda entre las dos familias, ¿no? Bueno, básicamente lo que va a pasar en los versos siguientes es que los hijos de Jacob le van a decir a ambos, amor y a su hijo Siquem, Mira, esto es buena idea, pero no podemos casarnos así como ustedes dicen, sin que los hombres sean circuncidados. Esto es una ofensa para nosotros, así que, si quieren entrar en un acuerdo para que seamos sí mezclados y nos podemos casar entre ustedes con nosotros, como están diciendo, está bien, pero les pedimos esta condición. Todos los hombres de ustedes tienen que ser circuncidados. Y si están dispuestos a hacer eso, entonces podemos entrar en este acuerdo. Sin embargo, esto no era unas palabras verdaderas de los hijos de Jacob. Les estaban diciendo esto solo para ponerles en una trampa, y eso es lo que vamos a ver. Bueno, los hombres de esa área, los habitantes de Siquem, dijeron, bueno, está bien, nosotros vamos a ser como ustedes dicen, vamos a ser circuncidados. Y, sí, fueron circuncidados. El verso 24, siguiendo un poco más abajo, en la lección es donde se nos dice esto. Vamos a leer el verso 24 y un poco más adelante para ver lo que sucede aquí. Dice, Y obedecieron a Amor y a Siquem, su hijo, todos los que salían y todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón a cuantos salían por la puerta de la ciudad. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada, vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida, y mataron a todo varón. Y a Amor y a Siquem, su hijo, los mataron a filo de espada, y tomaron a Dina de casa de Siquem, y se fueron. Bueno, vamos a detenernos aquí en el verso 26. Vemos lo que sucede. Cuando los hombres de la ciudad deciden, sí, vamos a ser circuncidados, y lo hicieron, Al tercer día, ¿verdad?, después, dice el texto, cuando estaban en mayor dolor los hombres, es cuando los dos hijos de Jacob, nombrados aquí, Simeón y Leví, toman sus espadas y matan a todos los varones de esta ciudad. Estaban, pues, ahí en dolor por haber sido circuncidados, no podían pelear, ni podían levantarse, así que los hijos de Jacob, Simeón y Leví, básicamente, los matan sin ellos poder defenderse. Y dice que mataron a todos los hombres. Y luego toman a su hermana Dina, y se la llevan, y se fueron de ahí. No solamente eso, pero los versos que siguen, dicen que ellos también tomaron las ovejas, las vacas, asnos, todas las cosas de la ciudad, y, pues, sacaron todos los bienes. Básicamente robaron todas estas cosas de las personas que habían acabado de matar. Bueno, sí, es un hecho fuerte, horrible, ¿verdad? Porque básicamente ellos matan a todos. Dos hombres. Solo estos dos son nombrados, Leví y Simeón. Ahora, vamos a ver algo interesante más adelante en nuestro estudio de Génesis acerca de estos dos hermanos y esta acción que ellos acaban de hacer. Pero, podemos decir que es algo horrible, claro, porque matan a todos estos hombres. Ahora, cuando esto llega al oído de Jacob, él va a hablar con sus dos hijos. El verso 30 es donde vemos lo que Jacob les dice. Vamos a leer estos últimos dos versos, el 30 y el 31. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví, me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra. El cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron, ¿había él de tratar a nuestra hermana como una ramera? Y así termina el capítulo 34, ¿verdad? Jacob tiene miedo, ¿verdad? Porque cuando los otros hombres de esta área se dan, se den cuenta de lo que ha pasado, Jacob tiene miedo de que ellos van a atacarle a él en respuesta. Y les dice a los dos hijos, Simeón y Leví, pues me han causado más problemas porque ahora puede ser que ellos vengan a atacarnos a nosotros. Y pues, vamos a ser destruidos, ¿verdad? Jacob siente el peligro posible por las acciones de Leví y Simeón. Pero ellos mantienen su lugar y dicen, bueno, este Siquem no debería haber tratado a nuestra hermana como una ramera. Él fue, violó a nuestra hermana y luego quiso aún tomarla por esposa como si haciendo el primer agravio peor, ¿verdad? Con el segundo de quererla por esposa. Entonces, vemos la venganza que ellos toman aquí al matar a todos los hombres, los habitantes de esta ciudad. Pero ahora Jacob dice, bueno, apenas acabamos de llegar aquí y ahora, ¿qué vamos a hacer? Estamos en un lugar, en una posición débil y si nos atacan, pues, van a acabar con nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, vemos que esta historia quiere demostrar cómo los peligros contra Israel o la familia de Jacob comienzan casi desde inmediato al llegar a la tierra por esta historia que ha pasado. Y, muy interesantemente, con todo esto, hermanos, debemos reconocer que el nombre de Dios no es mencionado en el capítulo 34. Con este evento horrible, con la acción de violar a Dina y la forma en que los hijos de Jacob responden, no hay ninguna mención de Dios aquí. Esto es la pura acción de hombres sin pensar en qué deben hacer según Dios. Y es muy interesante esto cuando vemos que el capítulo antes de este, el 33, termina afirmando el nombre de Dios. Verso 30 del capítulo 33, cuando dice que Jacob erigió allí un altar y llamó el nombre de Dios el Elohe Israel. Este es el nombre dado a Dios por Jacob. Y cuando vemos también al comienzo del capítulo 35, dice que Dios le va a hablar a Jacob. ¿Verdad? Entonces, este es el punto. Al final del 33 y al mero comienzo del 35, el nombre de Dios se ve en los dos lugares. Pero en el centro, aquí, en el capítulo 34, donde hay tanta violencia y matanza y lo demás, el nombre de Dios no es mencionado. Esto resalta el pecado del ser humano que es posible cuando no busca la voluntad de Dios. Ni Jacob ni los hijos de Jacob, nadie trata de consultar a Dios. ¿Qué debemos hacer aquí? ¿Cuál es la mejor acción? ¿Cómo debemos responder? No, ellos toman acciones basadas en lo que ellos piensan que es correcto según su enojo, su deseo de venganza y llegan a matar a toda esta gente y eso es malo. Por eso, vemos otra vez que el libro de Génesis afirma que el ser humano cuando él hace lo que él quiere según sus propios deseos siempre resulta en violencia, en muerte y en pecado. Cosas malas. Pero cuando Dios está dirigiendo el pensamiento y el corazón del hombre, ahí el resultado pueden ser cosas buenas, como vemos en el 33 y aquí en el 35. Esta es la lección. Más el hombre debe confiar y buscar a Dios cuando cosas malas suceden en su vida. y vamos a ver en el 35 que Dios tiene una respuesta para Jacob pero tal vez no tendría que darle otra solución si Jacob hubiera buscado la voluntad de Dios primero. Entonces, vemos aquí hermanos una historia mala seguramente sí porque esta violación de Dina no es algo bueno pero la forma en que responden los dos hijos de Jacob tampoco es buena más deberían haber buscado la voluntad de Dios. Entonces, creo que la lección más importante aquí es que el hombre siempre debe buscar la voluntad de Dios pedirle a Dios ayuda sabiduría para hacer decisiones adecuadas buenas dirigidas por Dios no sólo basadas en lo que el hombre piensa que es mejor por sí mismo eso es como el ser humano se mete más en problemas así que siempre la dirección de Dios es algo que debemos buscar y así seremos bendecidos más ese es el punto creo de esta historia entonces en el capítulo que sigue vamos a ver cómo Dios le va a dar una solución a Jacob aquí pero es importante ver esta historia negativa primero así para apreciar cómo Dios va a venir y básicamente va a salvar a Jacob de este peligro de esta situación en la cual ahora se encuentra por la causa de sus hijos y como ellos respondieron eso lo veremos en la próxima lección pero hasta entonces hermanos espero que ser recordados de este principio tan importante es algo que podemos ver aquí en este estudio hasta la próxima vez hermanos deseo que todos estén bien como siempre un gran abrazo y gracia y paz gracias Gracias.